Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y este es un interactivo como todos los días viernes. Ponemos un interactivo aquí para toda la comunidad para guiarnos un poquito ahí en el camino de la vida. Vamos a ver de qué nos habla hoy el tarot. Ya les voy a explicar, pero antes de que empecemos los voy a invitar a que se suscriban al canal pinchando el botón de la suscripción y activando la campanita de las notificaciones. Los invito también a que se suscriban a mi newsletter para que puedan recibir también el micro curso gratuito de iniciación al tarot que les va a llegar ahí de regalo si se suscriben. Bueno, vamos a ver de qué nos habla el tarot hoy, de qué nos pide hablar. Esta es la primera carta que yo saqué. El 4 de basto invertido se puede entender de varias formas, tiene más de un significado. Por ejemplo, puede hablar de una falta de productividad, de una pérdida la confianza en el otro, como varias cosas. Entonces dije yo, a ver ya, pero dame más contexto. ¿En relación a qué? En relación a qué el 4 de basto invertido. Y me sale el 9 de espadas invertido. Ya, esa carta para mí el 9 de espadas es muy definida, ya. Generalmente la interpreto de una forma, que es el giro que puede dar nuestra mente cuando se da cuenta, cuando nos damos cuenta, de que hemos estado pendientes y preocupados de asuntos que en realidad no vale la pena preocuparse, ya. Muchas veces esta carta para mí representa un avance hacia la independencia en el fondo o a la autonomía mental. ¿En qué sentido? Principalmente en un sentido social, podríamos decir. Es decir, que a mí ya no me afecte tanto lo que piensa, opina, hace o no hace la otra persona o los demás. O que bueno, me siga importando, pero entender que eso no es asunto mío, ¿no? Luego, recuperar toda esa energía mental que yo había estado desperdiciando, pensando en qué piensa el otro, qué quiere el otro, qué le parecerá al otro, qué sé yo. Tomar esa energía que es mía, traerla de vuelta y enfocarla en los asuntos que sí dependen de mí o que sí son asunto mío, ¿no? Es un giro, digamos, de economía, ¿ya? De economía mental, podríamos decir. Pero que involucra también una independencia, ¿cierto? El desarrollo de una independencia en relación a los demás. Entonces, tomando eso en cuenta, ¿de quién me podría estar hablando el 4 de basto invertido? Justamente, ¿qué nos pasa cuando estamos en un contexto en el que nos sentimos que pertenezcamos? Como que nadie nos entiende, como que nadie se interesa mucho por nosotros. Pero eso se nos puede dar en distintas áreas de la vida, se nos puede dar dentro de la familia, se nos puede dar dentro de la pareja, se nos puede dar en el mundo laboral, se nos puede dar con nuestros amigos. Puede pasar que no nos sintamos en casa con nuestros amigos, que sintamos que a nuestros amigos no les importa nada lo nuestro o que no entienden lo nuestro, ¿no? Entonces, como el 4 de bastos tiene esta connotación de el hogar, pero el hogar no como la casa donde yo vivo, sino que el hogar, el lugar donde yo siento que pertenezco, cuando está invertido es como, no pertenezco tanto. Entonces, ahí está el tema. ¿Qué hacemos? Porque lo más probable es que la mayoría de los lugares no nos hallemos como en casa, ¿verdad? Sería raro, o sea, lo más probable, sobre todo si ustedes están viendo este video. A lo mejor son personas un poco distintas al resto, que les gustan temas diferentes, que tienen un enfoque de la vida distinto al de los demás y los demás no les entienden, ¿no? No comparten esa visión o ese sentir. ¿Cómo nos manejamos ahí? ¿Cómo podemos desarrollar esa independencia? ¿Y por qué es importante desarrollar esa independencia? Por lo que dije al principio, es un tema de economía de recursos. Si tú tienes un propósito en tu vida importante o varios propósitos en tu vida que sean importantes, asuntos que a ti realmente es que, digamos, le den sentido a tu vida y estén bajo tu control, te va a convenir muchísimo ahorrar energía y utilizar muy bien tu energía mental, tu capacidad de pensamiento, ¿ya? Ponerlo al servicio de esas cosas que son importantes para ti, en vez de estar desperdiciando toda esa energía y esos recursos en algo que no tiene ningún sentido, ¿no? Que es lo que piensa el otro, que si el otro me entiende o no, ya lo dije. Bueno, tenía que explicarlo, que para mí es algo obvio, ¿no? El valor que tiene ganarla una mayor independencia en relación a los demás, ¿cierto? Más allá de que el resto me entienda o no, eso no es problema mío, ¿ya? Vamos a ver entonces, a ver, ni siquiera lo pensaba, estoy así sobre la marcha. Siempre sacamos tres cartas para tres filas o tres columnas, vamos a sacar tres filas. Vamos a ver, ¿cómo está tu estado actual? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu independencia? ¿Qué tan independiente estás tú al día de hoy? ¿Ya? O que nos hable un poco de eso. Luego, algo que tienes que desarrollar más para poder ganar mayor independencia y algo que tienes que eliminar. Eso vamos a hacer, ya está. Entonces, le vamos a pedir aquí al tarot que nos ayude, que nos inspire, que nos dé una respuesta que nos sirva y vamos a sacar los tres, las tres filas. Entonces, fila número uno, tu estado actual, el estado actual de tu independencia. ¿Qué tienes que desarrollar más? ¿Y qué tienes que eliminar? Luego, para la opción dos, lo mismo. Estado actual. ¿Qué tienes que desarrollar más? ¿Qué tienes que eliminar? Y posición tres. Estado actual. ¿Qué tienes que desarrollar y qué tienes que eliminar? Porque ya tengo otras piedrecitas acá. Estas son piedrecitas que hemos ido recogiendo de distintos lugares con mis hijas. Vamos a poner acá esta. Ahí. Número dos. Vamos a correr un poquito para acá las cosas. Y la número tres. Vamos a hacer un poco de orden. Vayan ustedes ahí enfocándose para definir cuál de estas tres opciones es la que les va a dar la respuesta. La uno, la dos o la tres. Bueno, vamos a empezar por la uno. La situación actual. ¿Cómo estás? Mira, justamente, cuatro de basto invertido. Luego, ¿qué tienes que desarrollar más? El juicio invertido. ¿Y qué tienes que eliminar? El mago invertido. Ya. A ver, por supuesto, bueno, el cuatro de basto invertido está diciendo, sí, mira, probablemente tú no te estás sintiendo en casa, en el lugar donde estás. Pero yo me atrevería a ir un poco más allá y diría, es que tú no te sientes en casa contigo mismo o contigo misma. Es como que te tratarás a ti mismo o contigo misma como un extraño, como con poco cariño, no es que te maltrates necesariamente, pero como que no te reconocieras a ti mismo o a ti misma como alguien importante, querible. Quizás es como una, me viene una palabra, como un auto, un autoexilio, una autoexclusión o una cosa así. Sí, porque justamente ahora me estaba acordando yo de que uno de los significados del cuatro de basto es llevar el hogar a cuestas. O sea, yo estoy, me siento en casa siempre, porque me siento en casa en mí. ¿Ya? Por supuesto que eso va a tener un reflejo afuera. Seguramente también te pasa que a lo mejor estás rodeado o rodeada de personas que tú sientes que no te entienden, pero que a lo mejor primero te tienes que entender tú a ti mismo y a ti misma. Bueno, ¿por qué el juicio invertido es lo que tienes que desarrollar? A ver, el juicio invertido. Uy, está sonando acá, vamos a apagar las notificaciones. El juicio invertido. Me da la primera impresión acá. Es que... A ver, que hay un proceso en ti que a lo mejor todavía no ha madurado en ese sentido. Tal vez como que siento como que tendrías que plantearte el tema de la independencia, de la autonomía, de la autodeterminación como un tema en serio, como algo que a lo mejor ni siquiera lo has tomado tan en cuenta como algo importante. Ya, porque el juicio invertido me hace pensar que a lo mejor todavía para ti no es momento para la liberación, digamos, ya, sino que es momento para vivir justamente las consecuencias de lo que significa no ser independiente. ¿Cuáles pueden ser esas consecuencias? ¡Bum! Montones de consecuencias pueden ser. Por ejemplo, el no saber decir que no a nadie. Entonces, mi vida finalmente es... Estoy como un corcho a merced de la voluntad ajena o de las necesidades ajenas y nunca llego a nada significativo para mí. Vivo en una insatisfacción. Vivo en un desgaste. Simplemente porque soy incapaz de decir que no. ¿Y por qué no puedo decir que no? Porque me da miedo que me rechacen, me da miedo lo que digan de mí. Ahí está. Estoy dando solo un ejemplo, ¿no? Como dije, hay infinitos. A veces uno tiene que vivir las consecuencias de esa manera de vida, de esa forma de vida, para tomarle el peso al tema, siquiera. ¿No? Para tomarle el peso a ese tema. ¿Por qué me importa tanto que la gente opine mal de mí? Yo voy a aclarar una cosa. Esto lo conversaba yo, me parece que ayer, con una consultante. A ver, siempre nos va a importar lo que los demás piensen de nosotros porque estamos programados para eso. ¿Ya? O sea, por un tema biológico de supervivencia, nosotros necesitamos sentir que los demás sí nos aceptan. ¿Sí? Estamos programados así, digamos, desde que el ser humano es un ser humano. ¿Ya? Pero sí, todo tiene un matiz. Para poder llevar adelante una vida que haga sentido, que nos haga sentido a nosotros mismos, necesitamos de todas maneras desarrollar la independencia en relación a los demás. Entonces, no se trata que te deje de importar, sino que a lo mejor se trata de que tú asumas desde el principio que si tú eres tú mismo o tú misma, que si tú, por ejemplo, aprendes a decir que no y lo haces, va a haber mucha gente que no te va a querer, a la que no le vas a gustar, que va a decir cosas feas de ti, que te va a mirar con cara fea. O sea, asúmelo. Y por último, te vas a sentir aliviado o aliviada. Entonces, hay que aceptar de antemano el no gustar. De hecho, yo les iba a mencionar acá. Hay un libro que es súper bueno que se llama Atrévete a no gustar. De, chuta, ya se me borró acá. Atrévete a, se lo voy a dar a, a no gustar, de Ichiro Kishimi. Ichiro Kishimi. Atrévete a no gustar, me encanta. Este me lo recomendó una consultante y es súper bueno. Ahí está. Bueno, perdón, me quedé mucho rato pegada en el juicio invertido, pero es eso, ya. Y el mago invertido, ¿cómo es lo que tienes que eliminar? Ahí te está diciendo, claramente, tú no puedes seguir, puedes, pero no debieras, seguir renunciando a, al ser tú, al poder, a ver, el mago tiene que ver con el ser uno en el mundo. O sea, como acá estoy yo, aquí aparezco yo, uno, uno, el individuo. Yo soy esto, yo quiero esto. Estas son mis capacidades, estas son mis inclinaciones, esta es mi manera de ser. Esto es lo que voy a crear en el mundo. ¡Pum! ¿No? Es como, es como nacer en el fondo el mago, ¿no? Entonces, ahí te está diciendo, tú ya no deberías seguir renunciando a tu propio poder, a tu propio ser, a tus propios impulsos personales. Impulsos me refiero a los impulsos de tu alma, ¿no? A ser quien eres, en el fondo, te está diciendo, ya no, deja de renunciar a eso. Renuncia, renuncia a renunciar a ser quien eres. Oh, que enreo, pero ustedes me entienden. ¿Sí? Ahí está, pues. Habítate a ti mismo o a ti misma. ¿Qué distinta es la vida una persona cuando vive desde quien es, a cuando vive esclavizado o esclavizada a lo que dicen los demás, o lo que los demás hacen y voy mirando y imitándolos para no equivocarme? Esa es la gran equivocación. ¿Sí? Por ahí va. Vamos con la opción 2. A ver que me queda acá mirando la ventanita al Google, ya. Opción 2. 9 de copas invertido en el estado actual. ¿Qué tienes que desarrollar más? El caballero de espadas invertido. ¿Y qué tienes que eliminar? La emperatriz. Hmm, ya. A ver. Me gusta ver el 9 de copas invertido ahí. Porque acá probablemente tú sí estás más consciente del costo que ha tenido para ti el no ser independiente. Estás en el fondo... Tú no te estás engañando a ti mismo o a ti misma. Tú sabes que es un tema que tienes que trabajar. ¿Por qué lo digo? Porque el 9 de copas invertido es como que me dejo de contar el cuento de que no, si yo estoy súper bien, está todo bien en mi vida. Mira, si tengo todo, ¿ah? Mira, tengo casa, perro, pareja, hijo, no sé qué, ta, ta, ta. Está todo bien. ¿No? No, mentira. No está todo bien acá. Porque puedes tener casa, perro, hijo y toda la postal de la vida más bonita del mundo y por dentro sentir que nada te hace sentido, por ejemplo. O que esa vida no es tu vida o qué sé yo qué cosa. Entonces, el 9 de copas invertido es dejar de mentirme a mí mismo o a mí misma y tomar contacto con aquello que en realidad yo no quería verlo, pero que lo voy a tener que ver. Y ese es el comienzo de la sanación. Entonces, a mí me encanta la carta de estar invertida. Porque es como, bien, bien, estás tomando contacto con esas emociones que a lo mejor no te has permitido sentir. Esas incomodidades, esa rabia. Y ahí vamos, ¿no? El caballero de espadas invertido es rabia pura, ¿sí? Rabia loca enajenada. Suele aparecer como consejo para personas que son demasiado, demasiado buenas, ¿no? Demasiado controladas, demasiado preocupadas del resto, demasiado condescendientes o conciliadoras. Que está súper bien todo eso. Pero cuando es demasiado, se transforma en un defecto. Entonces, para compensar ese efecto, acá el tarot te dice, vas a tener que sacar tu furia, la furia brutal. O sea, para ti sería brutal, diga, ¿no? Para una persona que no es tan, tan, tan condescendiente, es simplemente enojo, ¿ya? Pero lo que pasa es que el caballero de espadas invertido pueden ser rabias, como de esas rabias que están como enquistadas en lo profundo de uno. Como, usted, se me viene a la mente, Ustedes han visto cómo lloran de pronto los niños que son bien pequeños. Niños así como bebés, ¿no? Que lloran así, ¡ah! Con una expresión que la tenemos normalizada. Es como, ah, casi lloran los niños. Pero que si ustedes se conectan con ese llanto que es fuerte, intenso, rabioso, indignado, frustrado, se dan cuenta de que ese niño está sufriendo mucho. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros miramos y decimos, ¡ay, qué lindo cómo llora! Así de anulados estamos, ¿no? Una persona que está conectada, mira eso y dice, por favor, que alguien haga algo para consolar a ese niño, ¿no? Algo le pasa, o sea, no es normal que llores de esa forma, ¿no? Bueno, tomemos esa metáfora. Muchas veces de niños lloramos de esa forma y no se nos miró. Era como, bueno, déjalo, si es niño, se le va a pasar. ¿Qué pasa con esa rabia? ¿Desaparece? No, se enquista. Y vamos aprendiendo a enquistar, 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 enquistar y nunca sacar, porque cuando sacamos ni nos miran, ¿no? O peor, nos golpean, ¿para qué nos callemos? Te voy a pegar para que no llores. Típico, ¿no? Bueno, qué sé yo, me estoy yendo en una bola, pero por ahí va. O sea, yo cuando veo al caballero de Spade invertido y digo, a ver, ¿de dónde puede venir esto? Es esa furia del niño que dice, no entiendo por qué no me escuchan, por qué no me atienden, por qué no me validan, por qué no me quieren en el fondo, ¿no? O yo siento que no me quieren. Acá me dice, tienes que tomar contacto con eso. Tu rabia, tienes que acogerla dentro de ti. Cada vez que venga la rabia de nuevo, que la vuelvas a sentir, no le tengas miedo. Escúchala. ¿De qué te está hablando la rabia? Sigue el hilo a la rabia, porque siempre lo digo, la rabia es la emoción que nos avisa cuando hay algo que no corresponde, cuando hay algún límite que se ha transgredido, cuando hay un desequilibrio, cuando hay algo que está fuera de lugar y que nos puede estar haciendo daño, ¿ya? Ahí, ¡boom! Se levanta la alarma de la rabia, que nos permite actuar y corregir lo que sea que esté ocurriendo, ¿no? Si yo no escucho mi rabia, es que me pueden pasar todos por encima y yo puedo quedar en la nada misma sin defensa alguna, sin capacidad de reaccionar, porque ni siquiera estoy escuchando la alarma, ¿ya? Hay rabia ahí en ti. Quizá el camino hacia la independencia para ti pasa por reconocer esa herida de rabia, ¿ya? Que puede ser cualquier abandono, abuso, no me viste, no sé, da lo mismo eso, ¿ya? Pero hay que, es como reconocetelo. Y comienza a guiarte también por tu rabia. ¿Y qué es lo que tienes que eliminar? Ahí aparece la emperatriz. Yo la miré, la emperatriz es una carta que es como difícil, ¿no? Porque qué linda es la emperatriz. Pero, ¿por qué dice ahí y la tienes que eliminar? Probablemente, la emperatriz puede que te esté hablando de tu relación con tu madre, de la imagen interna, la relación con tu madre física, real, o la persona que te maternó, esté o no esté, digamos, esa persona, ¿ya? ¿Cómo te relacionas tú con esa figura, digamos? Bueno, la emperatriz la vemos y es como una diosa, maravillosa, linda, preciosa. Pero ahí te dice, elimínala. Quizás, no es que te diga, elimina a tu madre. Probablemente te está diciendo, elimina una imagen idealizada que tienes de tu madre. ¿Sí? Y específico, ¿ah? De tu madre, no de la madre. Puede ser eso. A lo mejor si eres, qué sé yo, hombre o mujer gay y tienes pareja mujer, puede que esa figura, tu pareja mujer, también tenga una resonancia con eso, ¿ya? Como que tal vez le estés dando a ella una posición demasiado determinante en tu vida como una autoridad que no debiera tener, ¿ya? Lo mismo, si es que te estuviera hablando en relación a tu figura materna, te está diciendo, desidealízala, ¿ya? Atrévete a enojarte con ella. Por más linda que haya sido tu mamá, seguro que igual metió las patas bastante, ¿ya? Y tu niño interno se merece que tú reconozcas eso. No es para castigarla a ella. Es para reconocer al niño que está ahí todavía llorando, ¿sabes? Es eso en el fondo, ¿sabes? Es como una validación del niño. Ay, ay, ay. El adultocentrismo, los estragos que causan nuestra sociedad. Es espantoso. Bueno, ahí vamos. ¿Qué más? Vamos a la opción tres. ¡Oh! Estos temas a mí me... Ya saben ustedes que me apasionan. Cuatro de oros invertido en la posición del presente. ¿Cómo estás? Lo que tienes que desarrollar, 10 de oros. Y lo que tienes que eliminar, otra figura femenina. Reina de espadas. A ver, esto no va a estar tan fácil. Vamos a ver. Estamos hablando, voy a recuperar, voy para atrás, para atrás, para atrás. El tema de la independencia. De ser tú. Aún cuando ser tú signifique no ser políticamente correcto, no ser reconocido, no ser querido por un montón de gente. No importa. Así y todo, ser tú, ser independiente. Bueno, acá hay un cuatro de oros invertido que puede significar, por ejemplo, una desprotección. ¿Ya? Un estar como muy expuesto quizá, o muy expuesta a energías que pueden llegar de afuera y serme perjudiciales. ¿Ya? Hay que aprender a blindarse. Todo lo que es vulnerable en la naturaleza tiene algún tipo de defensa. ¿Ya? Entonces, me hace pensar que quizás a ti te falta desarrollar esa defensa en relación a los demás. ¿Ya? Como poner ciertas barreras. A ver, por ejemplo. Un ejemplo. Las críticas. De todas las críticas que otras personas te puedan hacer, muchas de ellas pueden ser súper valiosas. Y en verdad tú las puedes tomar y agradecerlas. ¿Ya? Pero muchas de esas críticas también no son nada de valiosas o no son bien intencionadas. Tienen la intención de, incluso puede ser, de causarte algún tipo de daño. Insegurizarte, etc. Lo que hacen, por ejemplo, los personajes, estos narcisistas, los psicópatas, toda esta gente que lamentablemente abunda en este mundo. Es eso. Si tú estás, si no tienes una barrera para filtrar en el fondo. A ver, lo que me están diciendo, ¿de dónde me lo están diciendo? A lo mejor me sirve, es bien intencionado o no lo es. Si no tengo esa barrera, estoy vulnerable. Si estoy vulnerable, ¿qué atraigo? Predadores, parásitos. Entonces, ¡boom! Tienes que levantar un filtro, una barrera, blindarte frente a energías que sí están ahí alrededor. Siempre lo voy a decir. Nos vivimos en un mundo paradisíaco. Lindo es este mundo, pero es una selva. ¿Ya? Y está lleno de personas que se comportan como predadores y como parásitos. Si no tienes tú una defensa, tienes que desarrollarla. No puedes andar ahí por la vía como, ¿ah? En el mundo de Bill Cipap. No. Bueno, ahí ya te está dando una clave. Es importante que tú te protejas. ¿Ya? Bueno, lo que tienes que desarrollar más, el 10 de oro, por alguna razón, me hace pensar, a ver, yo te podría decir, sí, refúgiate en tu familia. O sea, no, porque estamos hablando de independencia, no te puedes andar refugiando en otros. No se trata de eso. Justamente se trata de no buscar ese refugio deliberadamente, más bien encontrar refugio en ti mismo o en ti misma primero que todo. ¿Cierto? Entonces, el 10 de oro creo que te está hablando de un tema económico. Es como que para ti el desarrollar la independencia va muy de la mano de desarrollar la economía. Yo me imagino, ejemplo, cosa que yo misma viví en un minuto y muy, muy común. Cuando estás, vives en tu familia y en tu familia en verdad no terminas de sentirte que perteneces, por ejemplo, ¿no? Como que los quieres mucho y todo, pero tú sabes que tienes que salir de ahí porque no te va bien vivir ahí, ¿no? Bueno, si no tienes los medios económicos para irte, no vas a poder irte y vas a seguir ahí, 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 ¿no? Entonces, yo pienso que ahí te están dando, perdón, te están dando una clave muy, muy específica. Necesitas tú poder tener una fortaleza económica tal que nunca tengas que depender de otra persona económicamente, por ejemplo. Y eso sí es un componente de la independencia individual, digamos, ¿ya? En general. Lo que tienes que eliminar la reina de espadas. Ahí también me hace pensar en la influencia de alguna mujer, porque no logro verlo. O sea, podría interpretar yo a esa reina de espadas como una cualidad tuya, pero es que realmente me cuesta mucho pensar que la reina de espadas pueda perjudicarte en el desarrollo de tu independencia. ¿Por qué? Porque la reina de espadas es el emblema de la independencia mental. O sea, de hecho, la reina de espadas, ¿por qué es el emblema? Porque ya, es la reina, ¿cierto? Tiene la espada recta hacia arriba, o sea, que tiene muy claro lo que piensa, ¿sí? Y acá no se alcanza a ver, pero en la muñeca le cuelga algo, que algunos autores dicen que es lo que quedó de una atadura. Entonces, ella se liberó a sí misma con su espada, con su propio pensamiento se liberó de las ataduras que la restringían, ¿no? Y ella está ahí, ¡boom! ¿No? Tiene la espada derechísima, más derecha incluso que la espada del rey. Probablemente, ¿por qué? Porque es reina y es más equilibrada. Reina femenino, espada masculino, ¿ya? Entonces, yo pienso que esta reina de espadas es alguien que tiene una influencia en ti, que es una persona efectivamente, quizás muy, que tiene mucha claridad, que es muy independiente, probablemente es una mujer, ¿ya? Pero que tiene demasiado peso acá. Es como, imaginémonos que ya, que tú eres ese niño, niña, muchacho, muchacha, que vive en la casa con su madre, y su madre es una mujer así. Acá a lo mejor te está diciendo ya, pero suelta a tu madre, pues, suéltala, ¿no? Claro, tú a lo mejor te sientes a gusto ahí, como al alero de ella, porque ella ya logró la independencia. Pero tú tienes que lograr la tuya, ¿no? Y la clave va por acá. Bueno, y acá también está la otra clave, ¿no? O sea, tienes que, el cuero chancho, ¿no? La piel, engrosar la piel también, salir al mundo y permitir que el roce que produce el mundo también te ayude a generar callosidades, que son importantes para poder tener una resistencia frente a estas energías que van a estar ahí, como dije yo, ¿no? Sí o sí van a estar, ¿no? Tienes que saber también protegerte. Eso, eso sería la lectura de hoy con este tema que para mí es de los más fundamentales, la verdad, súper fundamental. Espero que les haya hecho sentido. Los invito y las invito a que dejen sus comentarios acá debajo de este video. Comenten todo lo que quieran, dejen sus preguntas, todo. ¿Y qué más? Nada, pues, eso. Que los invito, siempre los invito a la comunidad avanzada de Quiero Aprender Tarot acá en YouTube. Únanse a la comunidad avanzada. Van a aprender muchísimo, van a disfrutar mucho también en este grupo humano magnífico que hemos creado. Y también invitarlos a la sesión de práctica grupal que va a ser el día primero de abril, ya, a las 6 de la tarde, horario de Madrid. Por Zoom pueden participar desde cualquier parte del mundo si quieren practicar y desarrollar sus habilidades, compartir con otros alumnos también, con otros practicantes de tarot, es el espacio ideal. Así que cualquier cosa me pueden escribir también a mi correo, alejandra.quieroaprendertarot.com Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido esta lectura y nos vemos en un próximo directo. Chau, chau.